Darien ya se tardó, la deidad de la destrucción ¿Ah? ¡Darien! Si no dejas de seguirme, podría terminar comiéndote ¡Espera! ¡Seilo de Urano! Karuka, ¿eres Seilo de Urano? El aire tiene tu mismo aroma ¿Somos aliadas, no? Todas somos, Seilo de Guardianas, ¿verdad? Dime, ¿por qué no me dices nada? Me gustaría poder, seguir viéndote así Serena Haruka ¿Acaso tú eres un hombre o una mujer? Hombre o mujer ¿Acaso eso importa? ¿Acaso eso importa?